www.feyyaz.com Arriba wey Arriba tu La verga pochow Chingate Ehh me eche el besaje que te chingaba wey Ehh wey y son mamadas Le tiré dos de las De las bombas esas Cada una le quitó Cada una le quitó placas wey Y me subí y traigo yo una SMG Y le estoy tirando todas las estaba pegando Y no lo tomabas No lo tomabas y el con una pistola me quitó Me hizo como que ya me iba a matar wey Wey y yo le di tambien de abajo wey Pachate Ya estoy tirando Voy a recordlo Voy atrás ahora wey Puta madre Voy a ir en el camion en el jeep no? Nos vamos? Un SMG No te van a agarrar estas cosas wey No te van a agarrar estas cosas wey No te van a agarrar estas cosas wey Tu perra madre Jajaja garb ¡Suscríbete y activa la campanita! ¿Vamos por ese carro o vamos a chingarlo? ¡Arre! ¡Oh, Dios mío! ¡Cá está, acá está! ¡Quebrado, quebrado! ¡No lo veo, no lo veo! ¡Para acá, para acá! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Me la cago el wey! ¡Vamos, vamos por la troca! ¡Porque siempre me la rayan wey! ¿Qué decía el wey? ¡Esta madre no! ¡No! ¡No nos mandó más para arriba! ¡Hijo, no mames! ¡Y ya se cayó! ¡Hala verga! ¡Ya, ya! ¡Compita ya! ¡Está marcado, burguillo! ¡Ya está marcado! ¡Arre! ¡Arre! ¡Vaya en la pinche ranchillo, hijo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo pinche una becerra que! ¡Que me está dando mucha lata, hijo! ¡No, po, compadre! ¡Nomás meterle la... 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 la bota de atrás, ¡Métese en la bota, compadre! ¡La bota suya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Y me dijo que no! ¡Que... ¡Que después iba al rancho, compadre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Eh, compadre! ¡Eh, compadre! ¡Dígame, dígame! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, chido! ¿Dónde está el huerquillo de Ramírez? ¡No le ha avisado! ¡No le ha avisado! ¡No le ha avisado ustedes! ¡Ah! ¡Ese huerquillo! ¡Se me hace que se lo llevó a la Lupe! ¡Ah! ¡Ah! ¡La Lupe! ¡La prima de... ¡De Jesucita! ¡De Esperanza! ¡La de Esperanza, no! ¡La hija de Esperanza! ¡El esposo! ¡El esposo! ¡El esposo de Esperanza! ¡Que es el primo! ¡De la Lupe! ¡Ah! ¡Yo pensé que eran vecinos nomás! ¡No! ¡No! ¡Es que no... ¡No supo viejo! ¡Lo que pasó! ¡No supo! ¡No supo! ¡No supo! ¡Me salió natural esa madre! ¡No supo! ¡Ya, ya! ¡Ya te... ¡Ya quería saber! ¡No supo! ¡Pues qué pasó! ¡Dime! ¡Ya, ya! ¡Ya! 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 No creo, bueno.